¡Suscríbete al canal! ¿La querés mucho? Sí. ¿Le das un beso? ¿Te gusta tu cumpleaños? Sí. ¿Quiénes son los que te acompañan? Mi mamá y mis primos. ¿Y te gusta jugar en el castillo? Sí. ¿Estuviste saltando ya? Sí. ¿Y las tortas? ¿Las querés probar? Sí. ¿Te gustan las tortas? Sí. ¿Y qué otra cosa te gusta también? Los juguetes. ¿Y te regalaron juguetes? Sí. Feliz cumpleaños, ¿sabes? Gracias. ¿Cuántos años cumplís? Seis. Seis. ¿No te acordás? No. No, bueno. Disfrutando el cumpleaños de su hija. Y gracias a usted que tuve la suerte que ella salió sorteada. Le agradezco mucho por el castillo y porque ellos se divierten mucho, los chicos, con el castillo. Bueno, ¿quién tomó la decisión de enviar la foto? En realidad yo. Sí. Porque yo nomás soy con ellos, el papá de ellos falleció ya hace mucho y yo soy sola. Yo tomé y le hablé a mi hija, la mayora, y me dijo sí. Y ahí mandamos. Por las dudas y gracias a Dios tuvimos suerte. ¿Estaban mirando la tele cuando se hizo el sorteo? Estábamos mirando la tele. Contenta se quedó porque salió sorteada. Muy contento y le agradezco mucho. Porque es lejos, como ustedes saben, para venir hasta acá. Yo dije, ellos no van a venir porque es lejos, obvio. Por ahí hacen alrededor nomás y gracias a Dios pudieron venir. Le doy las gracias a usted, a Canal 9. La alegría de los chicos es importante, ¿no? Sí, más vale. Ese es lo importante, que ellos se diviertan. Y el castillo es una cosa que usted sabe. Ni van a comer porque están en el castillo, sí. Mejor, sobra más, entonces. Sí, la verdad que sí. No, pero gracias a ustedes se divirtieron y se están divirtiendo todavía. Un saludo para su hija. Sí, más vale para mi hermosa hija, la última. Feliz cumpleaños para ella. Feliz cumpleaños. Feliz. Pedro cumpla feliz. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¡Gracias!